Hola, mis chiquillos. Esta semana vamos a trabajar en dos sesiones, pero les voy a enviar, obviamente, un solo video. Vamos a, en una primera sesión, vamos a comprender diferentes tipos de textos para ampliar el conocimiento del mundo y relacionar textos que desarrollan el mismo tema desde diferentes perspectivas. ¿Qué significa donar? Ahí hay una definición que dice que dar una cosa a una persona, especialmente cuando se trata de algo de valor y se entrega de forma voluntaria y sin esperar premio ni recompensa alguna. Ahora vamos a la pregunta, ¿qué significa donar un órgano? La donación de órganos toma órganos y tejidos sanos de una persona para trasplantarlos en otras. Los especialistas dicen que los órganos de una persona donante pueden salvar o ayudar hasta 50 personas. Miren qué importante es esto. Nos hacemos las preguntas, ¿qué es ser solidario? Y ahí aparece una definición que me interesaría que ustedes en sus casas pudieran leer. En tu texto vas a buscar en la página 286 y 287 una columna de opinión acerca de este tema y el texto se llama Donar órganos es donar vida. Luego, en sus casas, con la gente que estén ahí o ustedes van a pensar estas tres preguntas. ¿Qué emociones generan las historias de León Smith y Felipe Cruzat? ¿Por qué la autora menciona estas historias? Señala los datos que usa la autora para fundamentar estas afirmaciones. Por ejemplo, dice, la nueva ley no generó un aumento del número de donaciones. Y otra afirmación que dice, la tasa de donación en Chile es bajísima. Según la columna, ¿cuáles son las razones de la gente para donar sus órganos? ¿Qué opinas sobre esta? O a veces hay gente que no quiere donar los órganos. Luego, en la página 278 aparecen ciertos beneficios que viene para la salud de las personas que somos solidarias. Entonces, ahí aparecen seis preguntas que ustedes pueden comentar o escribir en sus cuadernos. En una segunda sesión, vamos a comenzar a ver qué es un afiche. El afiche es un texto que combina imágenes y palabras con el propósito de captar la atención de sus lectores y generar en ellos una reacción. Según su contenido, el afiche se utiliza tanto en la publicidad para vender un producto, como en la propaganda para difundir una idea. El afiche de propaganda es un texto argumentativo, pues busca convencer al receptor para que tenga una opinión o se comprometa con una causa. Y ahí están las características que tiene un texto afiche de propaganda, este tipo de texto argumentativo. Y yo los invito a leer cuáles son estas características. Es importante saber cuál es el esquema de un afiche que tiene un emisor, un mensaje y un receptor. Ahí aparece qué es el emisor para el afiche, qué es el mensaje en el afiche y qué es el receptor. Y los ejemplos que se dan abajo tienen que ver con esta lámina. Y aquí aparece toda la estructura de un afiche de propaganda. Lo que es imagen, el slogan, el texto de apoyo, el nombre y la información de contacto junto con finalmente el logo. Finalmente vamos a ver los textos que aparecen en la página 292 y 293 de tu texto. Aparecen estos dos afiches y de hecho uno es, dice afiche uno, el otro afiche dos. Uno habla, dice hoy, más que nunca puede ser un héroe. Y el segundo dice, detrás de cada donante hay un héroe. Dona sangre, salva tres vidas. En base a esos dos textos, en el cuaderno van a realizar este cuadrito y van a comparar. Y me voy a devolver el afiche uno con el afiche dos. ¿Qué vamos a comparar? El propósito de ambos, el destinatario, o sea, quién va dirigido, cuál es el mensaje que ambos entregan y cuál es la imagen principal de ellos. Y nos vamos a encontrar en una próxima semana y nos queda menos chiquillos. Así que vamos que se puede. Harto ánimo, mucho ánimo y besitos y nos vemos en una próxima oportunidad.